Bienvenido a un nuevo vídeo y en el caso de hoy enseñaré dónde encontrar el helipuerto en GTA V Estoy viendo ahí una persona con la camiseta amarilla y la verdad que me ha llamado bastante la atención Bueno, lo primero como siempre sería enseñar la localización y justamente la localización es aquí Fijaros lo que es el mapa y nosotros nos tenemos que ir justamente aquí, a este lugar de aquí Vale, yo en este caso ya estoy bastante cerca de él, tengo la radio apagada Alguna gente seguramente se preguntará que por qué apago siempre la radio Yo siempre la apago porque si tengo la radio encendida me puede saltar el copyright Obviamente si me salta el copyright tendría que cerrar el vídeo Así que nada, ya hemos llegado al helipuerto, es justamente bajando por aquí Aquí pues encontramos una valla, ahora mismo no encontramos ningún helicóptero En online casi siempre hay un helicóptero aquí Si no encontramos helicóptero lo que podemos hacer básicamente es esperar a que aparezca un helicóptero Por ejemplo podemos dar una vuelta por donde sea y encontrar un helicóptero Pero bueno, en el caso de hoy yo lo que quería enseñar es básicamente dónde encontrar el helicuerto Ya tengo un vídeo hecho de dónde encontrar helicóptero aquí en el juego Y si lo queréis ver pues básicamente lo podéis encontrar en mi canal Así que nada chavales, esto es básicamente lo que quería enseñar en el vídeo de hoy Y ahora si te gusta suscríbete a mi canal para no perderte ningún vídeo de lo que vaya subiendo Y hasta la próxima, adiós